Bienvenidos a la edición estándar de Contable.net En la versión 2.5.0 de su sistema se le agregó notas de entrega que son registros de materiales, artículos o productos que se le entregan al cliente de forma parcial o total sin que se facture No se crea una factura por cuestiones de las fechas contables o impositivas u otros motivos Las notas de entrega se afectan en el inventario y disminuyen lo comprometido Cuando una nota de entrega es importada desde la facturación no se toca el inventario porque ya fue actualizado con las notas de entrega En conclusión, las notas de entrega surge con la necesidad de descontar el inventario sin que se cree un documento legal tributario que afecte el estado de cuenta del cliente Entonces en este módulo podemos crear nuestras notas de entrega Se encuentra en la parte de movimientos y luego en la opción de ventas, cuentas por cobrar Acá podemos crear nuestro registro Este movimiento que acabamos de hacer nos afecta a nuestro inventario Ahora bien, vamos a fijarnos en un producto que nos pueda servir de ejemplo Recuerdo que tenemos datos de prueba Vamos a escoger monitor 001 que es un monitor Samsung Tenemos un stock actual de 105 unidades Vamos a trabajar con ella Vamos a hacer una nota de entrega Habíamos dicho que Y entonces tiene un total de 105 unidades Pero vamos a ver en qué almacén contiene esas unidades Las tiene entre el almacén A2 y B1 Por eso nos dio un mensaje de que ya no había existencia Entonces escogemos 10 10 unidades para monitor 1 Creamos nuestro registro Y se creó la nota de entrega número 9 Si hacemos una actualización Ya podemos ver que nos disminuyó nuestro inventario Ahora, cuando vamos a crear la factura En la vida real Las facturas pueden crearse Después de varios días De creada, o suelen crearse A varios días De crearse la nota de entrega Podemos importarnos esa nota de entrega Acá tenemos una opción Para importarnos esa nota de entrega La última que usamos fue 9 La número 9 Acá tenemos monitor Y seleccionamos las 10 unidades Procedemos a guardar el registro Y listo En este momento No se creó No se modificó No se actualizó el inventario Ya que con la creación de la nota de entrega Se había actualizado Ahí tenemos las 95 unidades Y si presionamos nuevamente actualizar Nos han de quedar las mismas 95 unidades Si llegamos a anular esta factura Me quedan las 95 unidades Y al anular La nota de entrega Ahí si me va a afectar El inventario Esta fue La parte de La nota de entrega Que se le ha agregado A la edición estándar De contable.net La nota de entrega La nota de entrega El inventario La nota de entrega